Pero el escándalo del año, el escándalo del año, empezando el año con el pie derecho, hermano. O sea, el escándalo se levantó con el pie derecho y dijo, vamos a arrancar este 2021. Fíjate, el presidente de los Estados Unidos de América, que es tu cliente, Cristian, Donald Trump, Donaldo Trump, fíjate, fue exhibido, ese yo creo que tampoco uso calzones para la cena de... Porque le sacaron la ropa, le exhibieron en una llamada. Señora, a ver, dése cuenta de lo que le estoy diciendo. El presidente de los Estados Unidos lo graban. O bueno, o sea, me imagino que las grabaciones de las llamadas son parte de un historial, en este caso del gobierno del estado de Georgia, para tener un historial de comunicaciones. O vaya usted a saber si hubo una intervención, en fin. Pero fue grabado, aplicando la, o sea, aplicando la del PRI, la del PAN, la de Moreno, o sea, aplicando la de cualquier político que quiere ganar sí o sí, corrupto, presionando al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que le ayude a encontrar unos votitos que le hacen falta y pueda ganar la elección en Georgia y pueda ser proclamado eventualmente presidente si le salen bien las cuentas. Es de verdad un escandalazo a nivel mundial. De acuerdo con esta grabación, dura más de una hora, me la eché, el fin de semana. Búsquela, señora, señor. Búsquela, yo sé que puede ser traumatizante, pero búsquela. La grabación fue difundida por The Washington Post, es una exclusiva de The Washington Post, donde Trump le pide a este funcionario que le eche la manita, ¿no? Que embarace ahí una urna, que suelte ahí un ratón loco, que haga la operación tamal. Lo que se hace en el Estado de México, lo que se hace en Coahuila, lo que se hace en México, ¿no? Que lo aplique en Georgia, mira. Oye, recalcúlale, ¿qué te cuesta recalcularle unos votitos? Oiga, señor, señor Donald Trump, Georgia no es México en el 88, cálmese. ¡Oh, cómo no! Hay un momento en la grabación en el que el presidente Trump amenaza al funcionario con consecuencias legales si no le encuentran los votos que le hace falta a Trump. ¿Qué es esto? Mael Vallejo es periodista, es editor de la sección de opinión en español para The Washington Post. Mi querido Mael, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Nacho, buenos días, buenos días a todo el auditorio. ¿Qué es esto, Mael? ¿Qué es esta exclusiva que da a conocer The Washington Post? ¿Qué es esto que le pide el presidente de los Estados Unidos de América que ese país se las da de ser la democracia más sólida? Claramente lo está haciendo. Pero que tiene hoy en la Casa Blanca a uno que la quiere vulnerar, Mael. Así es, Nacho. Como bien dices, este es el último intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intentar ganar de cualquier forma esta elección, que como bien sabemos, perdió ya. Es decir, ya legalmente se ha señalado que el presidente Trump perdió. A partir de eso, pues ha hecho varios intentos. Este es el último, quizá el peor y el más complicado, para intentar revertir lo que los votantes estadounidenses hicieron, que fue darle el triunfo a Joe Biden. En esta llamada que se hizo el sábado, pero que publicó el Washington Post hasta ayer domingo, ya lo señalabas, ¿no? Trump lo que pide es que le encuentren 11.800 votos. Hay que recordar que él perdió a Georgia solamente por 11.779 votos, por lo cual necesita o le pide a Brad Rappensperger, el secretario de Estado de Georgia, que le entregue 11.800 para poderle dar la vuelta. Lo que él dice es que él en realidad ganó por cientos de miles de votos, pero que hubo varios actos fraudulentos en la elección, por lo cual no se han contado los votos como él considera que deberían de contarse. Y esto a solamente dos días, tres días, perdón, porque mañana son las elecciones en Georgia que darán dos puestos en el Senado, ya sea para republicanos o para demócratas, y a partir de eso se definirá qué partido es quien domina el Senado. A ver, hay que decir esto, esto que señalas, Mael, es muy importante. Habrá elecciones extraordinarias en Georgia. Hoy en día no sabemos cómo queda, por ejemplo, el Senado, cómo estará conformado el Senado, porque estamos esperando los resultados de esta elección extraordinaria en Georgia. Y bueno, habrá también que ver, dice Donald Trump, si alguien cede a esto que claramente es una trampa, pero que en palabras de expertos que desde ayer han estado publicando en periódicos estadounidenses y que hoy en la mañana muchas columnas abordan, el asunto es desentrañar qué delitos se está cometiendo. Repito, ¿qué delitos se está cometiendo el presidente de los Estados Unidos de América en esta llamada, Mael? Así es, ya señalas, el Post lo señala, ya también otros periódicos, que hay potenciales actos criminales en esto que está haciendo el presidente. Se está desmenuzando, por supuesto, hay que recordar que el presidente ya pasó por un proceso de impeachment, del cual salió airoso. Pero en este momento, pues sí hay, como lo señalabas, hay una parte en donde el presidente incluso amenaza al secretario de Estado y a otros funcionarios públicos del Estado de Georgia con temas criminales, por lo cual habrá que estar muy atentos en estos siguientes días qué es lo que señalan tanto el Departamento de Estado como el Departamento de Justicia, para ver si es necesario el... Bueno, los demócratas, por ejemplo, ya señalaron que presentarán denuncias. Sin embargo, todavía no quedan muy claros cuáles son los crímenes por los cuales se podría perseguir al presidente Trump. Y que no está impulsando solo el presidente Donald Trump. Hay una serie de personajes republicanos, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso, como quienes fueron parte del Senado, que están insistiendo en esta narrativa falsa, insostenible, de que hubo fraude contra Donald Trump y que él es en realidad el ganador de las elecciones en los Estados Unidos de América. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa esta semana en Georgia. Por lo pronto, te agradezamos este comentario, Mael Vallejo, quien es periodista, editor de la sección de opinión española de The Washington Post. Gracias, Mael. Muchas gracias a ustedes.